Es el color del fútbol, va a venir ya el servicio, aquí por parte del Vendama, primer palo 4 de Prodama. ¡Gol! ¡Gol de la Chivas, el Bajo! Hace el 2 por 1 en este partido. El servicio con toda intención a primera instancia, para que Reynoso la trate de provocar, no alcanza a percibir si hace contacto o no con el balón, lo que sí es que destantea completamente toda la defensa del Manchester, para que el balón, compañeros, llegue hasta la zona donde embojo tranquilamente, le hace el desvío, ahí del balón al arjero, para poner este partido ya 2 por 1. Una interrogación, ¿no está fuera de juego el Bajo? Pues vamos a ver, Don Robert.